Pero para arriba, weón Ahí sí, puta la fe Pfff Pfff Imposible, weón Merdito No vas de te caer Concha tú Ay demonios El paro Ejííí Fué weón Pero le pique ¿Verdale? WTF Pfff Pff Pff Quiero jugar contra el gote, maritas Ya, otra vez Y looty A ver si me va a fallar eso Estoy peleando contra un quien ¿Quién? El que tira los Adoken ya Tiene una skin que es una armadura metálica completa y con espada A ese nivel llegamos en este juego de los skins La de Monster Hunter Joder, dios mío No puedo parrear esa hueá La skin de blanca de la 3534 esa Donde tenía como un traje muy, muy detrás Ok, eso fue rápido No te creo No te creo No te creo Ah, eso estaba pasando Desactivó el number sin querer ¿Cuánto baja esa cosa? Eso fue un level 3 Así que bajo más de la lluvia Sí No te creo ¿Cuánto baja esa hueá de la lluvia ¿Cuánto baja esa hueá de la lluvia